Conmigo a la plaza de Dios, celebramos juntos de amor Ahora nos pierdes, nos doy la gente, nos amó Es tu poder, te doy Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Te doy, te doy, te doy, te doy Te doy, te doy, te doy, te doy Para todos los que creen que la Biblia es posible ¡Vamos! 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 ¡Vamos!